He recibido esa denuncia por lo que hemos realizado el correspondiente procedimiento en compañía del Ministerio Público. ¿La denuncia en sí de qué sería otra? Es sobre un supuesto hecho de abuso sexual donde resultaba víctima una niña. ¿Dónde tengo entendido que el supuesto otro sería un pariente cercano? Así mismo es. Lastimosamente muchos datos no podemos brindar por tratarse justamente de una niña o una persona menor de edad. Pero se refiere a eso, a un familiar cercano cuya investigación se encuentra a cargo del Ministerio Público. ¿Cómo se supo esta situación otra vez? Hemos recibido la denuncia vía Fonoayuda, que es 147. Es una línea directa de rependiente del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, que funciona 24 horas y por ese medio se pueden realizar las denuncias correspondientes. ¿Personas inominadas llamaron a ese número y realizaron la denuncia de forma directa otra vez? Así mismo es. Muchas veces esas denuncias se realizan en forma anónima y en este caso fue así. Se realizó en forma anónima y por lo que nosotros procedimos a la realización de estos procedimientos de rigor. Ahora, doctora, ¿qué salió del informe médico? Eso queda a cargo del Ministerio Público. De mi parte, con relación a la niña, las medidas a ser adoptada para protegerla, era de parte del Ministerio de la Defensa Pública, separándola en este caso del peligro presente y entonces adopta como medida de urgencia la guarda de la misma a favor de un pariente cercano. ¿Estuviste acompañando a la niña? A la niña, sí. Así mismo le trasladamos hasta el hospital, se le dio la correspondiente contención psicológica, una mejor evaluación en la sede del Ministerio de la Defensa Pública y le estamos dando el acompañamiento correspondiente. Hoy estaré elevando al juzgado de la Niñez y Adolescencia para que ratifique o modifique la medida adoptada por esta Defensoría Pública. ¿Dónde será el hecho del procedimiento, doctora? En la vivienda de la víctima, en este caso, y le trasladamos hasta el hospital. ¿El pariente cercano logró ser aprendido? ¿Ya tiene captura? Así mismo, está aprendido. Ya está aprendido. Está aprendido. ¿Usted es mamá que se sabe? Queda a cargo del Ministerio Público también. ¿Cuál será su participación en esto? Con el doctor Pablo Zorrilla, es el agente fiscal. ¿Cuál es el estado actual de la niña? Ella, en este momento, está mejor. Estaba más tranquila. Ayer, por el contrario, estaba muy nerviosa, lloraba mucho. Muy poco se pudo conversar con ella.